Muy bien, estamos de regreso en Médicos en Acción, son exactamente las 7 y 3 de la noche y quiero pues anunciarles sobre la campaña oftalmológica que continuamos, continuamos en beneficio de todos ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Van a marcar el siguiente teléfono para que reserven su cita. Esta campaña va dirigida a aquellas personas que no tienen los recursos para poder atenderse en la especialidad de oftalmología que requieran de la evaluación del oftalmólogo que le pueda descartar algún tipo de enfermedad ocular como la catarata, el glaucoma, el ojo rojo, la miopía, astigmatismo, bueno cualquier enfermedad ocular vamos a estar atendiéndolos totalmente gratis durante toda esta semana. ¿Qué tienes que hacer? Marcar el 758-4110, repito, 758-4110 para que reserves tu cita. Vamos a realizar la campaña en San Juan de Lurigancho, ayer tuvimos la presencia de 30 pacientes de exitosa que fueron atendidos totalmente gratis, este martes también vamos a continuar y el próximo sábado también, así que aprovechen esta campaña social y si alguien requiere el tema de los lentecitos, vamos a ayudarle también con los lentes y ustedes ya con un precio económico compran las lunitas para que tengan sus lentecitos y también puedan ver, ¿ok? Entonces continuamos con esta gran labor social que ha enrumbado exitosa desde siempre, liderado por el doctor Armando Macé con este programa Médicos en Acción. Vamos a presentar a mi siguiente invitada, es la licenciada Erika Mora, es nutricionista y vamos a hablar pues acerca de esta advertencia que el MinSA nos ha brindado a todos nosotros acerca del riesgo frente al COVID-19 en el consumo de comida chatarra, cuáles son las complicaciones y cómo podría afectar nuestra salud el exceso de la comida chatarra. ¿Cómo está licenciada Mora? Muy bien, Daniel, gracias por la invitación y por acompañarlos por aquí, encantada. A ver, ya sabemos que el sobrepeso es uno de los factores de riesgo más predominantes para los pacientes COVID-19, licenciada Erika Mora. Ahora el MinSA pues ha advertido acerca del riesgo frente al COVID-19 en el consumo de comida chatarra. Lo primero que tenemos que hacer es educar a la población en decirles y separar qué cosa es una comida chatarra y qué cosa es alimento, porque no todos tienen esa noción clara de uno y el otro, ¿no? Entonces hay como una trampita, ¿no? Hay como una trampita de una cosa. No, pero yo como en mi casa, yo no como en la calle, ¿no? Sí, pero no significa que solo en la calle comes comida chatarra. También en tu casa puedes comer comida chatarra. Si agarras el pollo, lo pones harina, pan y lo fríes, ya es una comida chatarra. O sea, no quiere decir que solamente en la calle vas a encontrar la comida chatarra. Puedes fabricar tu comida chatarra sin darte cuenta en casa, ¿no? Entonces yo quiero, por favor, licenciada Mora, que nos ayude a distinguir esto. Sí, definitivamente lo que dices es completamente cierto. De hecho, la comida chatarra, me parece también que el MinSA ha dado esa advertencia, más que nada, porque ahora se han reactivado también todos estos restaurantes, servicios de delivery, hecho que ha también incrementado el que las personas pidan estos tipos de alimentos en casa. Pero ahora no solamente este tipo de productos van a ser causantes de una dieta inadecuada, sino también los alimentos que nosotros mismos preparamos en casa. Todos ahorita en cuarentena hemos aprendido a cocinar, yo creo, y algunos nos han jugado a favor y otras personas nos han jugado en contra de repente, ¿no? A mí me jugó en contra. Cinco kilos de más. Uy, no. Entonces hay que poner ahí un poco más de atención en la alimentación y en el ejercicio físico. Sí, sí, sí. Definitivamente. Entonces, de todas maneras, siempre lo que hay que considerar es si estamos preparando nuestras comidas con alimentos o con productos. Eso es algo, un punto importante a considerar a la hora de poder hacer una buena dieta o llevar una buena alimentación en casa. Si yo utilizo productos, llámese todo lo que es industrializado, alimentos que ya vienen precocidos, yo incremento, de repente pongo muchísimas cantidades de azúcares o de grasas a mis preparaciones. Definitivamente lo que yo estoy preparando es perfectamente comparable con un alimento que puede ser denominado como un fast food o como comida rápida. Sin embargo, si yo utilizo alimentos naturales en casa que no son precocidos, que no tienen altos niveles de sal, de sodio, de grasas saturadas, de grasas trans, definitivamente voy a hacer preparaciones más saludables. Entonces, inicialmente todo parte desde una compra o desde una lista de compras inteligente. Entonces, eso es lo primero que debemos apuntar en casa. Eso es lo que nos hace falta. Eso es lo que nos hace falta. La compra inteligente. Porque uno cuando va al supermercado, lo primero que busca justamente son alimentos que necesitan de una fritura, necesitan del azúcar. Entonces, nos vamos por ese camino y no tenemos conciencia de lo que consumimos finalmente. Ahora, no todos tienen la capacidad licenciada, como usted sabe, de poder financiar una alimentación balanceada. Pero, según mis amigos nutricionistas me vienen informando y yo aprendiendo de ellos, no necesariamente necesitas gastar mucho dinero en una alimentación sana, sino en alimentos. Hay alimentos que son muy baratos, cuesta muy barato y que nos van a ayudar. Como por ejemplo, a ver, licenciada Mora, ayúdenos. Por ejemplo, los tubérculos. ¿Qué variedad tan grande tenemos de tubérculos aquí? Imagínese, si solamente en la categoría de papa tenemos como 4.000 clases. Exacto, más de 3.500. Entonces, ahí en tubérculos tenemos muchísimos que podemos explorar. La papa, el camote, el ayucatón, los malos. No que hay que ver cuánta cantidad estamos consumiendo y de qué manera la preparamos. Ya que mencionó el tema de papa y camote, muchas personas se aconsejan que coman, o sea, las personas obesas que coman más camote que papa. ¿Por qué? En realidad, en cuanto a valor nutricional, no es que difiera mucho. A lo que difiere, sí, y lo que es bastante visible, es el color. Entonces, en sí, el camote tiene más beta-caroteno, vitamina O, básicamente, que es un componente protector para el sistema inmunológico y súper positivo para la piel y para la vista. Pero en cuanto a valor nutricional, no hay mucha diferencia entre uno y otro. Lo que sí, un tip, un consejo para que tengan en casa, es que si yo como o papa o camote, tengo que sí o sí comerme la cáscara. ¿Ya? ¿Por qué? No hay que botarla, no hay que... Pero, licenciada, la cáscara viene con tierrita, la cáscara viene con unas cositas ahí. Lavar súper bien. A ver, eso, a ver. La lavamos súper bien. Hay que lavarlo súper bien, sí. ¿Por qué hay que comer la cáscara? Explíquenos. Porque en la cáscara está más del 50% de vitamina C del mismo tubérculo, tiene la mayor cantidad de fibra también y algunas vitaminas y minerales en esta parte. Entonces, si yo desecho la cáscara, estoy desechando la fibra, la vitamina C y estos componentes que son tan importantes. Si es que yo me como una papa con cáscara, me va a dar sensación de llenura por más tiempo porque hay más fibra. Si es que yo me como una papa sin cáscara, me va a dar hambre muy rápido otra vez. Entonces, si queremos mejorar nuestra alimentación, tenemos que aumentar el consumo de fibra. Y uno de esos consejos es aumentar también o promover que se consuman los tubérculos con cáscara, por ejemplo. Y nosotros botamos la cáscara, ¿no? Teniendo la mayor cantidad de nutrientes. Sí, qué pena. Entonces, hacer lo que sí hay que apuntar en casa para empezar a lavar súper bien nuestras zapas y camotes y poder comerlo con cáscara hervida o puede ser al horno o puede ser tal vez en puré, pero siempre aprovechar todo el alimento. Al horno sale muy rico. Entonces, una muy buena limpieza de los alimentos, ¿no? Ya saben, también hay que desinfectarlo. Ya mis amigos exitosos saben cómo desinfectar sus alimentos. Y luego, pues, tiene que ver mucho la preparación. Bueno, mencionó la papa y el camote. ¿Qué otro tipo de alimento económico podemos encontrar y que sea rico en nutrientes y no nos ayuden a engordar? Las menestras también tienen ahí corona, por así decirlo, porque las menestras son tan nutritivas y aportan gran cantidad también de fibra, aportan hierro también, aportan potasio, aportan lentejas, alberjas, las alberjas, la alberjita partida, hay infinidad, bastante... Payares, ¿entran por ahí los payares? Por supuesto. ¡Uy, qué rico! Y el tamaño de porción de las menestras es mucho mayor a la de, por ejemplo, si es que lo comparamos con fideos o con arroz. ¿Por qué? Porque tienen más agua y tienen más fibra. Entonces, podemos comerlo en mayor proporción. ¡Exitosa! Y además, no nos afecta mucho con el peso. Muy bien. ¿Qué más, licenciada? ¿Qué más podemos incluir? El huevo, por ejemplo. El huevo es un alimento que es excelente en proteínas, tiene colina, que es un componente que ayuda mucho a mejorar el sistema nervioso, tiene vitamina A, tiene proteínas de excelente calidad y grasas buenas que también son protectoras para nuestro corazón, a contrario de lo que se pensaba antes que la yema tiene colesterol y que no se puede consumir, en lo absoluto. Si nunca tenemos algún problema, ya de esto, aparte de colesterol, hay que consultar con el nutricionista, pero el huevo se puede comer entero sin ningún problema. O sea, no hay que sacarlo, no hay que sacar entonces la yema. No, en lo absoluto, comer todo, aprovechemos todo el alimento completo, y el huevo es un alimento, como digo, completo, de excelente calidad, y aquí también lo podemos encontrar a muy buen costo, ¿no? ¿No te afecta el hígado, el huevo? Disculpe la... No, en lo absoluto, en lo absoluto. Ya. Si es que hay algún problema de salud previo, siempre consultar con... Siempre consultar con el especialista, ya. Exacto, porque estamos hablando de tamaños de porción, ¿no? Ahora, hablando de tamaño y hablando de los huevos, ¿el huevo de codorniz dicen que es mejor que el huevo de gallina? Es que, en realidad, ahí depende de con qué se ha alimentado el animalito, ¿no? Porque algunas codornizas pueden ser alimentadas con semillas que tengan un poco más de omega, por ejemplo, grasas buenas, así como también hay pollitos de corral que los eliminan, hay gallinas de corral que los alimentan con, de repente, semillas ricas en omega 3, exacto, lo cual hace que el alimento tenga más omega 3, pero en general, en general no hay ninguna diferencia, digamos, muy, muy importante en cuanto a ambos huevos, ¿no? Bueno, usted mencionó también algo importantísimo, licenciada, que es la alimentación del animal, ¿no? Así es. O sea, con una buena alimentación vas a ver un buen resultado. Efectivamente, de todas maneras, así como las mamás, esto, a las mamás se les recomienda que te hagan una buena alimentación, porque también así van a tener una buena calidad de leche en matama, igual pasa con los animalitos que nosotros consumimos, en algún momento la alimentación que ha tenido el animal también va a repercutir en la calidad alimenticia de sus productos, ¿no? Ya, ahora, amigos de Exitosa, por favor, escuchen atento y tomen nota lo que nos va a decir la licenciada Erika Mora acerca de las enfermedades, las enfermedades que se podrían originar en nuestro organismo por el consumo de comida chatarra. A ver, licenciada Erika Mora, ¿qué enfermedades podríamos contraer si es que empezamos y no nos quitamos el hecho de comer esta comida chatarra? Número uno, tenemos a la diabetes, pero sin llegar a diabetes, lo que está siendo bastante común ahora es la resistencia a la insulina, que es la madre, por así decirlo, la madre de todos los males que hay, ¿no? Todo lo que es hipertensión, todo lo que es esto, enfermedades al corazón, todo parte de la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo un alimento que probablemente sea bastante alto en azúcar y pobre en fibra. Entonces, ese azúcar se absorbe demasiado rápido, con lo cual el páncreas no se agrega de suficiente insulina y esto se descontrola en nuestra sangre. Entonces, número uno, tenemos a la diabetes y a la resistencia a la insulina. Número dos, si yo consumo alimentos que son muy ricos en grasas, específicamente en grasas trans y saturadas, se va a elevar en mi sangre el colesterol malo, el que se pega a todas las paredes de nuestras arterias y dificultan la circulación y se va a reducir también el colesterol bueno, que es el que pasa como un camioncito de basura limpiando todas nuestras venas y arterias. Entonces, número uno, tenemos diabetes. Número dos, tenemos cualquier tipo de enfermedad coronaria o al corazón. Y número tres, tenemos básicamente lo que es la hipertensión, que se da gracias al consumo excesivo de sodio, ya que estos alimentos o estas preparaciones pueden estar, pueden contener de repente embutidos o alimentos precocidos que son muy elevados en sal y en sodio. Esto hace también que incremente también el volumen de sangre y el flujo de sangre en el cuerpo y hace que mi corazón bombé y trabaje mucho más. Después esquina la famosa hipertensión, que se le dice que es una una enfermedad muy silenciosa, pero bastante mortal. Entonces, todo parte o mucho de esto parte en la alimentación y lo que estamos comiendo en casa. Así que es muy importante tener bastante en cuenta qué estamos comprando, qué estamos cocinando y qué cantidades estamos comiendo. Perfecto. Muy bien, licenciada Mora, muchas gracias por su participación el Día de Médicos en Acción. ¿Dónde nos podemos contactar con usted, licenciada? A través de mis redes sociales. Me encuentran como Erika Mora Nutricionista en Instagram y en Facebook. Y si quieren mandarme un correo a erikamora.nutricion.com y yo encantada de resolver todas sus dudas. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Feliz las noches. Ok. Bueno, me estaba preguntando aquí en interno los mensajes que estoy leyendo acerca de la dirección de la campaña. Es en el... Anote, por favor, la campaña oftalmológica que se va a realizar durante toda esta semana, que es totalmente gratis para ustedes, amigos de Exitosa. Es en la Avenida Santa Rosa 1719. Avenida Santa Rosa 1719 en San Juan del Urigancho. Ok. Anotado. Y el teléfono es el 758-4110 para que reserven su cita. 758-4110. Vamos ahora a comunicarnos con el doctor Julio Díaz.